Día jueves. Damos comienzo a la rosquita Frandon, a la primera, desde que nos mudamos. ¿Cómo estás Ezequiel? Excelente David, la verdad que es muy lindo estar aquí en nuestros nuevos estudios. Bueno, y debíamos una rosquita. Sí, pasó mucho tiempo. Pasaron bastante tiempo y hubo importantes estrenos, tales como Napoleón, que creo que es el gran estreno de las últimas semanas. Había muchísima repercusión, muchísima expectativa, sobre todo por la vuelta de la dupla de Ridley Scott como director y Joaquin Phoenix como Napoleón, después de hacer el gran cómodo en la película Gledador del año 2000, lo cual le valió el Oscar a Ridley Scott y también la nominación a Joaquin Phoenix, su primera nominación como actor de reparto por ese enorme villano, ese emperador tan particular en la película Gledador. Bueno, se juntan después de más de 22 años, 23 años en concreto, y nos trae una nueva cinta épica de tal vez uno de los generales más importantes de la historia. Más contemporáneos que tenemos, ¿no? Sí, de la historia moderna. Después de Alejandro Magno. Totalmente, Julio César está entre los grandes estrategas de la guerra, ¿no? Por supuesto que cambió el mapa de toda Europa a partir de 1790, más o menos por allí, cuando deja de ser ese joven artillero corso a ser el general, ¿no? Uno de los principales generales de artillería de la joven República de Francia. Recordemos que Francia venía de la Revolución Francesa y todavía estaba ahí al acecho, la vuelta de la monarquía, ¿no? Y bueno, ahí surge el personaje de Napoleón. Y la película empieza ahí, empieza con una conocida batalla que es la Batalla de Toulon, donde él asciende en su carácter como uno de los principales generales de la compañía de artillería. Y después va ganando las sucesivas batallas, ¿no? Y cómo las gana, ¿no? Y cómo las gana. Haciendo un gran estratega, manejando muy poco. Totalmente, totalmente. Y las batallas de Italia, las de Egipto, ¿no? Lo que tanto hemos visto. Estamos hablando, ¿no? En los libros de historia y en los videojuegos también, ¿no? Hay videojuegos que también se han hecho en base a Napoleón y sus guerras napoleónicas, que son muy conocidas. Y a él le debemos la culpa de por qué la Finge no tiene nariz, se parece Michael Jackson, ¿no? Sí, totalmente. Se lo debemos a Napoleón. Se lo debemos a Napoleón. Y bueno, de ahí en más, no tan solo... A mí me gustan mucho las batallas de la película de Napoleón. Creo que es el punto fuerte. Siempre lo fue, recuerdo no tan solo a Gleador, sino también, por ejemplo, la película Cruzada. Y la vi muy, muy similar a la Cruzada, que Cruzada tiene muchísimo diálogo. Pero las batallas son geniales, con Orlando Bloom y con nuestra adorada Eva Green, que ya vamos a hablar de ella también. Tal vez el punto flojo, a algunos no les gustó mucho por allí, es que se lo haya, por ahí, ridiculizado a Napoleón con esta personificación de Joaquin Phoenix, ¿no? También tenía que ser distinta a Cómodo, tenía que ser distinta a otros napoleones que sean... Porque no es la primera película de Napoleón que se hace, ¿no? No, hay muchas películas. Y Saris también. Así que es como que se lo ridiculizó un poco, sobre todo con su romance con la... Con Josefina. Con Josefina, que se transformaría en emperatriz. Creo que Vanessa Kirby en algún momento se lo come a Joaquin Phoenix, una gran performance de una actriz que viene bien, muy pero muy bien. Ya fue nominada al Oscar en el año pasado. Y creo que va a tener bastantes palmares para que vuelva a ser considerada en la categoría de mejor actriz de reparto. Y bueno, uno entiende un poco a dónde quiere ir Ridley Scott, de jugar un poco con esto del cachondeo, ¿no? Entre la emperatriz y el emperador, ¿no? Cierta... Comenzó también el amarillismo ahí, ¿no? Claro, cierta tontera, ¿no? Cierta tontera que tiene Napoleón con ella, celos. Se empieza a enterar de cosas. Y la prensa, ¿no? Claro. Ridiculizado ahí en la prensa, la prensa ahí, siendo amarillista. Afortunadamente en Francia no todos sabían leer en esa época, ¿no? La gente que era... No tenían redes sociales. ...pudiente era la única que sabía leer. Así que, pero, obviamente todo eso se reducía a la ilustración, ¿no? La gente se daba cuenta con las caricaturas. El dibujito, sí. Se daba cuenta de que ya lo engañaba y todo lo demás. Y, bueno, eso por ahí para mí es lo que no me gustó porque tal vez es una cuestión mía, ¿no? Que yo lo tengo a Napoleón ahí como arriba, como un gran general, ¿viste? Un gran estratega. Un gran estratega y, bueno, como no. Pero que lo haga Joaquín Fígnes lo termino de aceptar, ¿no? Que no es tal vez... Y pasando, como decís vos, es una nueva faceta, ¿no? Sí. Que desconocíamos. Y también, si uno quisiera por ahí, es el documental que siempre hablamos, ¿no? Esta es una visión del director con sus particularidades y buscarle un nuevo enfoque a este gran ícono de la historia mundial. Es así. Totalmente. Totalmente. Así que, yo creo que tiene algunos que les gusta mucho la película, otros no tanto. Pero vuelvo a insistir, lo fuerte de la película son las batallas. Hay la batalla de Austria, de Austerlitz, ¿se la conoce? Contra el ejército prusiano, impresionante. Es una, creo que una de las mejores escenas que hizo Ridley Scott, ¿no? Superando todo lo que hizo en Cruzada y ahí con Gledador, ¿eh? La recordada escena inicial de Gledador, que es tremenda, ¿no? La Germania también, en medio del frío. Bueno, es un director que nos gusta, nos fascina bastante. Hizo grandes películas. Hizo grandes películas, no tan solo del género épico. Claro, también está en la ciencia ficción. Totalmente. Así que, no, me terminó gustando. Me terminó gustando y, pero por ahí... Y siempre es recomendable, sobre todo para los más jóvenes que por ahí dicen, bueno, no quiero estar leyendo. Y es un puntapié, es impresionante la vida de Napoleón. No se va únicamente en estas dos horas y prácticamente y media que tiene la película. Y, bueno, habrá que esperar en Apple TV, que está la versión extendida del director, que dura cuatro horas. Ahí vamos a terminar de comprender, ¿no? El hilo argumental de Ridley Scott. Y qué lo quiso decir, ¿no? Claro. Recordemos que también en Gladiador hay una versión extendida. O sea, es algo usual de Ridley Scott. Claro. De adaptarla al cine primero. Y después poner su versión más extendida. Yo creo que ahí vamos a ver muchísimo mejor lo que quiso plasmar. Creo que lo hizo todo muy bien. O también aclarar un poco la historia que tiene con Josefina, que a lo mejor no se entiende del todo en esta gran cortada, ¿no? Porque estamos hablando de dos horas y prácticamente dos horas cuarenta a una versión con cuatro horas. Claro, que ese es el verdadero problema que tenés con un personaje tan enorme, tan abarcativo en la historia, ¿no? Que lo tenés que llevarse en dos horas y ha pasado... Treinta años. Treinta años. Casi treinta años. Treinta años. Tiene toda una trayectoria y, en fin. Y sobre todo, el manejo de poder que tenía Napoleón estaba llevando a la nueva república francesa a su esplendor y tenía que enfrentar a todas las monarquías absolutistas a la vuelta. Y a su vez el núcleo adentro de la misma Francia cada vez que él tenía que asentarse. Totalmente. Y cada uno estaba esperando que pierda una batalla para rajarlo. Era así. Pero no, está buena, está buena. Me gusta la película y voy a esperar la versión extendida y creo que me va a terminar de gustar mucho más esta primera versión de Ridley Scott. Así que, bueno, esta es la primera de nuestras reseñas que debíamos y lo que sigue ahora son los estrenos actuales. Quizás el más relevante de hoy sea Wonka en la ficción, ¿no? Una nueva versión de este chocolatero, Willy Wonka, en este caso personificado por el joven Timothy Chalamet. Conocido por Duna. Por Duna y otras tantas... Un gran actor. Call Me By Your Name, donde fue nominado al Oscar. Es un actor, imagínate, que tiene no menos de 25 años y es uno de los más buscados. Más buscados, tiene una gran carrera por delante. Y es una especie de precuela. Es una precuela. ¿Se vieron los trailers? Sí, es una precuela. Es una precuela de Charlie y la fábrica de chocolate. Como se origina y muchos de sus inventos. Totalmente. Y lo más esperado tal vez es ver el Oompa Loompa. El Oompa Loompa personificó por Hugh Grant. Sí, tremendo. Tremendo. Así que el trailer está muy bueno. La verdad que es una película también especial para la época, porque estábamos entrando. Navidad. Navidad, así que también tiene mucho ese tinte. Y tengo esperanzas en el joven Timothy Chalamet que da un buen Willy Wonka después de tener una enorme, una enorme personificación de nada más y nada menos que Johnny Depp. Y Tim Burton. Y claro, totalmente. Así que veremos, veremos cómo le va. Es una película recomendable para la familia, donde también aparece, por ejemplo, Rowan Atkinson. Nuestro Mr. Bean. Sí, que va a ser de un sacerdote. Totalmente. Así que hay buenos actores. También está Sally Hawkins. También aparece Olivia Colman. En fin, muy buenos actores aparecen en esta cinta nueva de Wonka, así se llama. Esta precuela de Charlie y la fábrica de chocolate, ya estrenada en nuestros cines a partir de este 7 de diciembre. Ahora, podemos seguir viendo los buenos jóvenes, quizás para la gran mayoría, para la gente que por ahí no le gusta la ficción, lo que nosotros normalmente hablamos, y prefieren documentales. Y sobre todo documentales con algo muy sentido a los argentinos. Muy cercano. Y muy cercano en el tiempo, que fue el campeonato mundial de Qatar. Tenemos por lo menos dos películas que se estrenan hoy, que no sé cómo hicieron para estrenar dos películas el mismo día. Competencia, creo que a torno a los tiempos que vamos a empezar a vivir. Y también una serie documental, también. En Star Plaza. Que está disponible en Star Plaza. Bueno, empezamos por El Hijo Creer, que es uno de los documentales que aborda, más que todo, cómo se logró el título. O sea, desde adentro, desde el equipo, desde el cuerpo técnico. Es un documental que encargó a la Asociación del Fútbol Argentino en su momento, como que se tenía bastante fe, porque el equipo era favorito. En la previa del Mundial, venía a ganar la Copa América, venía a ganar la finalismo. Que creo que ahí fue el punto más alto de la selección para mí, ese partido con Italia. Y tras el traspié de Arabia, como que todos nos asustábamos. Y bueno, el partido de México fue trascendental, clave, para la remontada final de la Argentina. Que terminó con esa final de infarto. Muchos dicen que fue la mejor final de todos los tiempos, de los mundiales. Es discutible, es muy discutible. La final se termina en los 90. Sí, es verdad. Pero bueno, obviamente fue como una especie de final escrita por algún guionista para... Contra el mejor equipo europeo. Contra el mejor equipo europeo y con un Mbappé que nos metió tres goles y todos los penales. O sea, y ni hablar de lo que fue la gran actuación del Digo en esa jugada memorable. Y bueno, todo lo que hemos vivido hace prácticamente un año. Pero desde el lado de adentro. Eso es de adentro. Y después la otra película se llama Muchachos, que es más el de afuera. Como lo vivió... Como lo vivió la gente. Sí. Como lo vivió la gente durante y el después larga la vida y toda la locura. Más allá de la gente son los influencers que salen. Hay muchísimos influencers. De ellos está también la influencer de Uruguay. Así que... No sé qué hacen. ¿Por qué siempre aparecen Uruguay en estas cosas? Bueno. Alaska es reconocida, así se llama. Alaska es reconocida. Es fan de Messi. Sí. Pero bueno, es Uruguayo. Vamos arriba, lo solete. Bien de bien. Bien de bien. Lo particular también de estos dos documentales es que El Hijo Creer está relatado por Ricardo Darín. Sí, el otro. Y el otro es por Guillermo Franchella. Claro. Aquí vamos a ver a quién le gusta más, ¿no? Como cuenta la historia, ¿no? Y bueno, en el tráiler se lo gana un poquito Franchella. Sí, como que es más... Con su famosa frase, ¿no? Con lo que la conocemos todos los hinchas del fútbol cuando gana nuestro equipo el día lunes. Y aparte más futbolero creo Franchella que Darín. Exacto. Darín no sé de qué hincha. Darín es hincha de River. Ah, de River. Ajá. Bueno, Franchella es de Racing, obviamente. Famoso Buendía. Claro. Popularmente. Hecho meme ya. Viralizado, sí. Totalmente. Así que, bueno, estas son las dos películas. Sé que va a haber mucha gente porque, la verdad... Una hora de duración. Sí. Cada una. Cada una, sí. Bueno, pueden ir a una y la otra. O sea, vienen una y van a la otra. Hay que ver... Me imagino yo que saldrá un poquito más barato, ¿no? Haciendo una película de que dura 60 minutos. Ay, no sé. Me parece que sale igual que cualquier largometraje. Entraron, dice acá el boletero del cine. Dice, bueno, ustedes entran... Estamos en la Argentina, muchachos. No pidan milagros. Podría haber durado un poquito más, ¿no? Igual. Y bueno... Quiero poner un par de videos más de DePaul en Instagram. Claro. Bueno, muchachos... Habrá versión extendida. Y puede ser, puede aparecer. Yo creo que este muchacho después va a estar en Star Plus. Sí. Muchachos. Y la que sí está en Star Plus es una serie de entrevistas que se llama Campeones. Que ese sí es un mano a mano con los jugadores. Con Wienesys. Obviamente con el Capitán, con Lionel Messi. Con el Diu. Con DePaul. Y bueno, y todos los grandes jugadores que vimos lograr este logro tan postergado para la Argentina. Estará la famosa nota del arquero que estaba, que era del Sub-17. Que entrenaba con ellos. Ah. Me parece que esa es la historia que por ahí no sabemos tanto. ¿Y quién llevó los alfajores? ¿Cómo lo vivió? Y bueno, Armani. Armani se llevó varios. Armani para mí. Yo siempre se lo dije antes del Mundial. Lo dijimos hace un año. Sí, exacto. Cuando hicimos el premio del Mundial. Cuando cortábamos la mufa decíamos que el premio se lo iba a ganar. Para mí Armani. Sí, entre Armani y Rolly estaba en la cuestión. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y trajo. Y trajo y no fue bien. Sí. Así que bueno. Y se bancó la palmadita del doctor en la propaganda de la cerveza también. Totalmente. Sabiendo que iba a estar para eso, ¿no? No le iba a tincar ni aunque yo creo que el Divo hasta en Chesado iba a jugar los partidos. Bueno, es un diciembre que... No, no es un chiste. No se enoje. Sí, no se enoje. Está todo bien. Es un diciembre, bueno, para revivir todo eso. Teniendo en cuenta, bueno, de lo convulsionado que fue este fin de año 2023. Hay que hablar que el 2022 la Navidad pasó de se percibida. Claro. Mundial, medio del verano es algo bien nuestro, bien futbolero. Porque nosotros vivimos los finales de campeonato en diciembre y ahora las Copas Libertadores. Así que lo hemos sentido a tono, digamos, hace un año atrás. Y bueno. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál va a elegir? Yo no voy a elegir ninguna. Porque ya lo viví, lo viví. Lo viví. Lo vivimos en cambio propio. Bueno, esperemos un poquito más. Bueno, entonces nosotros... Sembramos una nostalgia, ¿no? Un poco más. O esperemos nosotros a que hagan la reedición en Full HD de Héroes. Totalmente. En 86. Totalmente. Ese sí que es una gran película. Película bien. Bien. Bien de bien. Bien de bien. Bueno, salimos un poco del fútbol. Seguimos en Star Plus y otra gran producción argentina. Esta sí es una muy buena. La hemos resaltado el año pasado porque fue de lo mejor de lo mejor que se le ha encargado. En esta segunda temporada... No desentonó. No desentonó. Lo que sí me pareció a mí es que esta es mucho más oscura. Sí. Ahondamos mucho más. Sombría. Que era lo que se esperaba un poco. Eran las curiosidades de este liceo que algo se trae. Sí. Y también es la serie donde también se destaca un poco más, nos diría, es un gran actor un poquitito más que la temporada anterior que es el Puma Golf. El Puma. ¿Ahora te gustó mucho más el Puma también en la primera? Sí, sí, sí. No, en esta casa a mí me gustó más Franchella porque Franchella es una mezcla... Usa muchos matices, ¿eh? Sí, muchos matices. Es el Franchella, es el liceo y también es algo de Robledo Puch. O sea, es muy sombrío. Lo maneja muy bien en los momentos, tanto con la mirada como el tono de voz. Sí, sí, sí. Y aparte es una competencia, lo vuelvo a decir, una competencia de garcas. Todas están viendo la forma de cómo cagarte. Estamos en horario, podemos decirlo. Es que no hay sinónimos para eso. Totalmente. Y es bien argentino. Todos están buscando la forma de buscarte la vuelta, de zafar. De romper el status quo. Totalmente. De pisarte la cabeza. Y en esta puja que tienen, que siguen teniendo en el edificio, y el personaje de Franchella con el de Puma Golfi, aparece esta joven ambientalista. Aparece Lucila Morris. Lucila Morris es el personaje que... Hay que hacer una remera de Lucila Morris. Se merece una remera. Atentos a la gente que para Navidad se prende con las remeritas. Y está personificado por María Bari, que para mí es muy bien. Muy bien. Hay que estar ante estos dos, estos dos grosos. Hacer escenas con Franchella y Goiti. Partiendo de la frase que da el personaje de Franchella, que dice, tener cuidado siempre de la gente que trabaja de hacer bien. Sí, hacer bien. Claro, como si todas las personas fuésemos igual que su condición, ¿no? O sea, eso es lo bueno de esta temporada 2 del personaje de Eliseo, ¿no? De que él nos equipara. O sea, él para... Todo el mundo es un rival para el que va a vencer, a sacarle ventaja. Así que eso sí, la verdad que... Van a encontrar mucho menos humor y va a haber más drama en esta... Y grandes cameos. En esta segunda temporada. Y grandes cameos, sí. Aparece muchísima gente. No lo digas, no lo digas, no lo digas. No lo digas. Y atentos al final, ¿no? Quédense hasta el final, 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 final del personaje. Sí, sí, el final es buenísimo. Hay para el rato. Y grandes saludos a los de la mota. Sí. Y ahora pasamos a Amazon. Vamos. Esta es la parte mala de la roquita. Sé que esto no le va a gustar a... El señor que está detrás del vidrio. Nuestro operador. Es que se viene una serie... Ya no se puede enojar tanto, ¿no? Porque ya no se lo escucha. Pero se lo ve bien. Se lo ve bien, bastante bien. Ahora se lo ve bien, la sonriendo. Pero bueno, antes teníamos la chance de que... Si se enojaba, se escuchaba. Le voy a quitar la sonrisa porque se viene... La tenés que caminar, si quieres. Se viene una nueva serie. Usted también, agárrese. A ver. Del Zorro. ¿Por qué? Una serie del Zorro en Prime Video. ¿Por qué veníamos tan bien, Ezequiel? Y bueno, una mala noticia tenés que darles. Pero ya salió una novela que le hicieron en Telemundo. Así que imagínese. Telemundo, el Zorro pegaba menos... Usaba el sable para otras cosas. No sé, no la vi. Yo me quedo con el Zorro original, blanco y negro. El Guy Williams. Sí, el poco el que tenía cuando empezó también el color. El Zorro está disponible en Disney Plus, por las dudas. El Zorro, Zorro... Y está la película, la única película que se hizo, también está. Así que atento ahí. Bueno, la de Antuna Banderas nos desentora. Entre todo, más allá de las distancias, la máscara del Zorro. Sí. Pero bueno. Con Anthony Hawkins. Y Katherine C.T. Jones, impresionante. Y bueno, la cuestión es que esta nueva trama del Zorro va a tener a un Diego de la Vega personificado por Miguel Bernardeu. O Bernardeu. Que mucha gente no lo tiene por el nombre, pero si yo le digo el personaje, el Guzmán de la serie Elite, es el elegido para ser Diego de la Vega. Y todo el mundo se empieza a agarrar la cabeza en este preciso instante. No les gusta. Teniendo en cuenta que el Zorro combate a los españoles. Un español va a ser de... Del Zorro. Pero podrían haber buscado uno de México. ¿Y por qué no estaba el que hizo Luis Miguel? ¿Quién hizo el Cate? Exacto. Bueno, Boneta ya está como... Boneta. Pasa que iba a ser Luis Miguel disfrazado de Zorro. También. ¿Y qué iba a cantar? ¿Iba a cantar? Claro. En vez de luchar con la espada, iba a luchar con la voz. Claro. Entrégate, iba a cantar. No sé tú, pero yo no dejo de pensar en Bernardo. Claro, entrégate. ¿Qué me vino a hablar? No sé qué sé yo, viste. Bueno, en fin, bueno. Esa es la buena noticia. Y por ejemplo tenemos... Aparece Paco Tous, que es el personaje de Moscú en la serie La Casa de Papel. También él aparece. ¿Qué hicieron? Pero bueno, ya veremos qué pasa. Sí. La fecha es el 10 de... El 19 de enero, perdón. El 19 de enero. Arrancamos el 2024 con un zorro gallego. Totalmente. Es increíble. Únicamente se da... En estas épocas. En prime. En prime. Bueno, rápido, vamos. Sí, dígame. Tío Netflix tiene dos muy buenas propuestas. Leo es una película animada de una tortuga muy añeja que vive en una especie de pecera, digamos. No es una pecera, pero es como un cubículo. Sí, tipo estuario. Un estuario, exactamente me salió la palabra. Junto con otra... Con una iguana, ¿no? ¿Dónde? Pasan las décadas, están en un colegio y llega el momento de que va a finiquitar la tortuga y ahí está Adam Sandler, la voz de Leo, esta tortuga añeja ya, que está viviendo sus últimos años de vida y empieza a preguntarse de todo lo vivido, ¿no? En ese estuario, ¿no? Porque nunca salió. Y es medio como buscando a Nemo, me parece, en ese sentido, como queriendo salir, ¿no? Así que es una de las principales películas que tiene Netflix para la familia. Y que le va bastante bien. Sí, le va muy bien en ese sentido. Bueno, Adam Sandler es éxito en Netflix. En Netflix, sí, totalmente. La superestrella. Y algo que no nos trajo el cine, pero sí nos trae el tío Netflix, es Los Tres Mosqueteros. ¿Se acuerda? Sí, la pedíamos, la pedíamos y no salía. La pedíamos y no salía. Pero no nos dieron nada. Y es la primera parte, ¿eh? Esta es la primera parte. Es que está muy buena la película. Eva Green. Bien clásica la película. Aparte es una película francesa. Bien amoldada al verdadero cuento de Víctor Hugo. Así que, con Los Tres Mosqueteros, más a D'Artagnan. D'Artagnan. Y mi Lady haciendo Eva Green, que lo hace de una forma genial. Así que, una gran película para ver también este fin de semana en el tío Netflix. Y vamos a ir en contra, por lo menos de mi parte, voy a ir en contra de la crítica. Porque a la película la devastaron los críticos. Y sobre todo el fandom. Que es la Indiana Jones, el dial del destino. Que está en Disney+. Para los que vieron todas las películas de Indiana Jones, no desentona con las películas clásicas. Obviamente las clásicas no las vas a mejorar nunca porque es lo mejor de lo mejor. Pero inclusive es mejor que la que hizo donde sale... Con Shia. Exactamente. Con su hijo. Sí, es mucho mejor. A mí me gustó más esta película, el dial del destino, que la anterior, la de la calavera. Claro. Me gustó muchísimo más. Y el CGI de Indiana Jones, con Harrison Ford rejuvenecido. Está muy bien hecho, te digo. Parece que no lo hicieron en computadora. Se ha desmerado bastante Disney. Sabemos que lo viene haciendo desde Star Wars, con Luke Skywalker en adelante. Y con Leia. Con Leia. Y bueno, rejuvenecer a los personajes clásicos que tanto amamos. La verdad, no sé si la vio Sebastián, que sé que es fanático de Indiana Jones. Mirala, yo no le tenía fe. La vi porque tuvimos mucho tiempo libre porque no tuvimos al aire. Y bueno, me gustó. Le gustó. Me gustó Indiana Jones, el dial del destino. Sí. No vamos a decir nada porque el Taron no la vio. Nada más. Está ahí nomás. Eso es todo lo que voy a decir. Nada más. Y sobre todo le va a gustar porque está ambientada en el final de los 60. Basta. Impresionante. Basta. Buenísimo. Listo, nada más. Basta, no diga más. Y finalizamos con quizás una de las mejores películas del año que es, la hemos destacado porque es el año de las películas animadas, es Super Mario Bros. Recordemos que acá en el cine la vimos en idioma doblado, en español. Aquí lo pueden encontrar en idioma original. Tenemos a Jack Black. Tenemos a Jack Black. A Jack Black, tenés, haciendo de Bowser. A Anya Taylor-Lore haciendo de Pitches. La princesita. Y en Super Mario hacía... Está el señor Star-Lord. Star-Lord, exactamente. Bien. Amigo Chris Pratt. Así que, el que quiera ver la versión original... Hay que verla en el idioma original, ahora se pueden dar el gusto. Totalmente. Así que, esa es la última recomendación. Y pasó el tiempo también, ¿no? Como para que uno se desagostumbre ya de decir, hay que verla en doblaje latino y la ve en el idioma original. Bueno, lo último es que mañana, y de esto vamos a hablar la próxima semana, la serie navideña de Batman en Amazon. Tenemos eso y tenemos que hablar de House of the Dragon, que también se estrenó hace muy poquito tiempo en el nuevo teaser. Bueno, eso lo dejamos para la semana. ¿Sabe qué le traje? Y bueno, le traje más a Super Mario. Si hablábamos del plomero... Y sí, el fontanero, más conocido de Brooklyn. Exacto, el fontanero. Jack Black nos deleitaba con la canción Pitches, espero que sea candidata al Oscar y que no la volteen. Así que vamos a despedir una rosquita más con Jack Black y Pitches.